Mi ojo vio, de oído oyó, las cosas que Dios preparó para aquel que espera en él a oír su voz. Eres arcilla y yo, tu hacedor. Mi ojo vio, de oído oyó, las cosas que Dios preparó para aquel que espera en él. A oír su voz, eres arcilla y yo, tu hacedor. En tu mano toma mi ser, transformame como quieras Jesús. Cristo, ayúdame a entender, tu obra en mí y a través de mí. Y ser lo que debo ser, oh sí Señor, ayúdame. Mi ojo vio, de oído oyó, las cosas que yo preparé para ti. Espera en mí, a oír mi voz. Eres arcilla y yo, tu hacedor. Déjate en mis manos morgar, tu ser transformar a mi voluntad. Oh sí, yo te ayudaré a entender, mi obra en ti y a través de ti. Y ser lo que debes ser, y ser lo que debes ser. Cristo, ayúdame a entender, mi obra en ti y a través de mí. Y ser lo que debes ser, y ser lo que debes ser. Y ser lo que debes ser. Y ser lo que debes ser.